Música Bueno, en una nueva revisión tenemos a la novela histórica en Chile de José Zanudio. Este es un libro que encontré en Valparaíso, en una cuneta, estaba barato a 2.000 pesos, en internet se vende a 8.000. En este libro lo que trato de hacer es buscar algún indicio de la literatura fantástica chilena o de algunos factores que la hayan podido suscitar, fomentar, apoyar para su desarrollo y surgimiento. Por ello mismo vamos a evaluar a José Zanudio y su obra. Comenzamos. Esta obra, como pueden notar, es una obra en un formato pequeño, un octavo creo que habíamos dicho la última vez. Es un formato bastante portable y cómodo de llevar. Me gusta mucho. Como pueden ver ya el lomo está desintegrándose. Pueden ver ustedes que es un lomo bastante dañado ya por el tiempo. Y además pueden ver que es una unidad número 22 de una colección. Esta colección la está haciendo la editora Francisco Aguirre. Este libro es una obra de José Zanudio. Esta unidad fue impresa en 1973. Por lo tanto aquí ya tenemos un libro bastante antiguo. ¿Quién fue José Zanudio? Bueno, tenemos acá la imagen de José Zanudio como pueden ver. Aparentemente sin corbata. Puede que no la haya utilizado en ese momento. Y aquí tenemos escrita en una tipografía antigua. Con el típico título en rojo y el autor en negro. Francisco Aguirre. Tanto con sede en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Lo mismo los datos. La nota aquí. La hoja legal. Y aquí la biografía. En realidad Curriculum Vitae de José Zanudio. Nació en 1907. No tuve información de la muerte. No tuve información de cuando falleció José Zanudio. Pero. Como pueden notar. Aquí. En sus obras. Él ha investigado el tema. Aparecerá más como un historiador de la literatura. Que como un. Teórico. Pueden ver que. Estudió a detalle. La época de Bernardo Higgins. Así que tiene un conocimiento sobre la novela histórica. A mediados del siglo XIX. ¿Qué más tenemos? El índice. Un estilo bastante. Detallado. Y también lo maravilloso de esto. Es un índice de ilustraciones. Para que podamos tener. Información sobre. Lo. La imagen. Y de dónde fueron sacadas. Aquí nos puede mostrar. La información de las portadas. Que utilizó durante. O sea en el libro. Y que va mostrando. En ciertas. En ciertas páginas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos. Una nota preliminar. En la cual José Zanudio. Nos explica. Las intenciones de este libro. Nos explica. Para que utilizó. Este libro. Y en una parte. Nos habla. Que. El tratamiento que utilizó. Para este libro. No un histórico. Sino más bien. Una didascálica. En realidad. Didascálica. Es una forma de decir. Que fue utilizado. Como un método didáctico. De enseñanza. Rápido. Esquemático. No un tratado. Detallado. Teórico. Sobre el análisis. De cada uno de los libros. Sino más bien. Una forma. De una revisión rápida. Por. Incluso. En una sección de aquí arriba. Para los que puedan ver. Aquí. Dice. Abre camino exploratorio. Dentro de un terreno novelístico. Vamos al siguiente. El siguiente punto. Que nos explica Zanudio. Es el desarrollo de la novela histórica. No una cronología de las obras. Sino que va explicándonos. El contexto histórico. Y para ello. Primero nos va a hablar. Sobre. Las principales obras que habían. Vigentes en ese momento. Y que están. Haciendo. En cambio. En literario. En Europa. En América. Ya esto lo hemos visto. En cierto momento. Del estudio. Y aquí. Se notan. Principalmente. La influencia de Walter Scott. Con Ivanoe. 1819. Y como esa obra. Abrió una nueva forma. De escribir literatura. Una nueva forma. De referirse a la historia. A través de la novela. A través de la creación. De una aventura. A través de la creación. De un ambiente literario. En el cual. La historia. Fuese ocupada. Como. Como una. Como una plasticina. Como. Moldeable. De acuerdo a la idea del autor. Eso abre el camino. Para muchos autores. Y se convirtió. En una. En un movimiento. No es que. La novela. Histórica. Tenga que apegarse. Necesariamente. A los. Eventos históricos. De forma fehaciente. Fiel. Y estricta. Sino que aquí. La novela histórica. Comienza a dar. Una nueva perspectiva. Vista desde otro punto. De. De observación. Del autor. Y creando personajes. Que sean capaces. De mostrar. Un. Una nueva forma. Eh. Un. 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 Ese evento histórico. Un. 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 potencia hacia el romanticismo hacia la idea de un protagonista que desarrolla sus pasiones que desarrolla sus emociones a lo largo de la trama y esto como una nueva forma de expresión humana dejando atrás la racionalidad la la virtud aristotélica de la contención de la medida de la mesura eso es el romanticismo desmedida sacar de los moldes y tratar de expresarse de la mayor forma incluso equivocándose incluso tomando decisiones erradas pero son parte de una expresión humana que tiene que ser plasmada en lo acto lo bueno de samudio es que te va explicando claramente por ejemplo en este subtítulo las novelas que salían en chile te va explicando claramente a qué va el capítulo aquí va la sección te va explicando claramente lo que va a la sección lo que va al capítulo entonces seguimos avanzando con José Samudio nos vamos a encontrar con que ya en la página 35 nos indica que se está leyendo en chile que se está disfrutando en nuestras letras y junto con ello también que lo que se está trayendo desde europa que se está trayendo desde desde españa obras al purgarras y vanoes disfrazado es pronceda de la de larra martínez de la rosa gil carrasco todos ellos abriendo este nuevo estilo de la novela histórica continuando con la obra de José Samudio nos habla aquí de la aparición del folletín el folletín son una serie de hojas quien que pocas hojas que nos entregan una historia por partes no es la obra completa sino por parte entonces muestran un capítulo dos capítulos o una sección de capítulos y uno tiene que ir comprando el siguiente folletín para para saber qué ocurre que continúa la trama esa es la forma inicial con la cual parten las novelas y aquí como Samudio indica la novela histórica en la forma primigenia y por ello hay reacciones porque el romanticismo como abre él la idea de una explosión de las emociones y de llevarse a cabo esta esta forma nueva de relacionarse con entre nosotros también va chocando con los límites morales de la de la sociedad los límites establecidos tanto como dentro de la ética como también dentro de la moral religiosa y esto hace que la iglesia tome partido contra los folletines no de una manera de prohibirla sino de tener una mayor cautela a la hora de publicar porque las obras románticas aluden a ciertas emociones que para la iglesia no no conviene que tenga la sociedad que la sociedad no expresen demasiado estas emociones por ejemplo emoción del amor un amor no correspondido limitaría con un amor que es ilegal que es un amor no no bien visto por la sociedad un amor que está prohibido porque no sé por edad o porque son diferencias de clases entonces quien lea estos folletines va a estar adquiriendo una nueva punto de perspectiva una nueva un nuevo impulso para llevar a cabo sus deseos que antes estaban contenidos por la moral religiosa por la ética social pero por la moral social por la ética religiosa y eso así que la iglesia tome parte de esto y empieza a indicar que no es conveniente que los folletines aparezcan incluso si es que tienen que aparecer que no es conveniente que los folletines muestren lo la las emociones de esa manera que haya una oposición a esta a estos folletines porque si no van a empezar a desvirtuar a la a la a la sociedad ahora esta opinión de la iglesia tan normal que siempre surge lo indica aquí el mismo autor aquí el mismo autor fíjense que en esta parte de acá nos indica aquí hacer frente a un ataque de la revista católica atemorizada por la creencia de que la excesiva lectura de folletines traería la corrupción de las buenas costumbres y de la moral como pueden ver ante tal éxito de los folletines hasta tal éxito de la expresión romántica en la iglesia tuvo en parte y eso siempre se ha repetido siempre se va a repetir se repitió y tantas veces con tanto aspecto que la mujer ocupará en bikini lo vimos ahí con con encina y castedo cuando hablaban que la mujer no podían ocupar una falda que no quiere dejar a ver los tobillos en bueno en la generación de los que tienen 30 o 40 años cuando apareció el anime en televisión la iglesia católica incluso la iglesia y sobre todo la iglesia angélica hablaron en contra de estos monos diabólicos etcétera como ven chile no está en ruina y no pasó nada bueno esta información que está en la página 38 abre un nuevo vector dentro de la investigación de cómo la sociedad empezó a reaccionar a los folletines románticos incluso a la novela histórica esto es algo propio de josé samudio y algo que no ha leído en otros autores y que y que bastante destacado de rescatable ya pero junto con este este aspecto de la iglesia los folletines también abrieron una nueva una nueva consecuencia social o en realidad abrieron una nueva dinámica social porque la novela histórica es cuando un autor comienza a recrear un hecho histórico y comienza a crearlo dentro de cierta libertad literaria esto hace que la sociedad de los jóvenes los jóvenes que en 1840 1850 tenían 30 años esos jóvenes que en 1810 tenían 10 años 8 años y puedan tener el gusto de vivir la historia que vivieron sus padres que sus padres les contaban a ello y reescribirla por eso la novela histórica fue un una expresión juvenil una expresión de las nuevas generaciones tratando de reconquistar la historia de hacer la suya de hacer la parte de su vida porque ellos la escucharon ellos la supieron de lo que ocurrió por medio de sus padres sus padres fueron los héroes ellos no entonces la novela histórica es una muestra de que los jóvenes también quieren apropiarse la historia en esta época también quieren ser parte de la historia y para ello crear una novela y lo haría sentir en sus propias venas el fluir de la historia y con ello ser parte de esa historia de la historia de la independencia de la historia de la conquista de la de la colonia entonces ahí vemos como jose samudio nos da a entender en la página 49 estos aspectos sociales de la literatura histórica pasando a otro punto él da como primera novela histórica al inquisidor mayor de manuel bilbao esto lo escribió bilbao y el lima en 1852 esto es lo que él establece como la primera novela chilena pero fíjense que en la primera en el primer párrafo indica que él que en el reducido y pobre panorama de la novela chilena de esta época hay sin embargo una excepción aunque no de gran relieve entonces las semillas esparcidas por los novelistas y folletinistas europeos encontró terreno fértil en la mente creadora de un escritor chileno y aquí comienza a hablar de manuel bilbao y de su obra etcétera que no es el mismo que francisco bilbao no se confundan manuel bilbao no es lo mismo que francisco bilbao aquí nos va a hablar que la mayoría de la literatura histórica va a comenzar a dar un cierto empuje y que va a llegar un momento en el que en otros países donde esto ya estaba teniendo gran auge va a formarse una especie de saturación con respecto al histórico se van a saturar los temas van a escribir mucho demasiado sobre los temas y ya va a ser repetitivo esto es repetitivo además se empiezan a formar corrientes nuevas que apuntan hacia el costumbrismo de hecho aquí no indica que la preponderancia de la novela y del cuadro de costumbres muy por encima de la novela histórica porque en europa comienza un movimiento con fuerza que es el de los nacionalismos los nacionalismos surgen como una forma de resaltar la nación resaltar el ideal de nación el ideal de estado o la idea de estado como ese como ese ensayo de no acuerdo qué historiador barba garana o mario gongora uno de los dos y que esa idea del estado de la nación tiene que tener un fundamento y ahí es donde surge la novela costumbres la novela folclórica tratando de realzar los aspectos que socialmente son aprobados como parte de la sociedad como parte de la cultura nacional y ese movimiento nacionalista lleva al costumbrismo a lo folclórico que resalta ese aspecto muy sobre todo considerando que la mayoría de las históricas artículos de costumbre o folclórica van a van a subrayar y van a tener como centro tramas que se cuentan en la gente común la gente de la calle la gente la calle cuenta una historia y empieza a tu abuelo te contó esta historia tu papá entonces van los 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 teóricos los especialistas en literatura folclórica lo escriben y lo forman lo tienen en forma de libros como los cuentos de los hermanos grimm como como muchas novelas folclóricas que dan relatos sobre la sobre la las cosas que que dice la gente que ocurrió hace tiempos hace tiempo conectada a los castillos cuando están los señores feudales entonces eso es propio de la gente es natural de la gente eso es de la eso es un conocimiento del vulgo de la gente que no sabe leer ni escribir pero aún así te cuento una historia que tiene una enseñanza entonces para esa época para ese momento eso es un ingrediente fundamental para el nacionalismo que el conocimiento social vulgar de la gente pobre o de la gente de la aldea sea escrito y se ha convertido el libro y se convierta también en un canon literario en un en un estamento fundamental de la de la cultura nacional es valorable es valorable sobre todo para la gente y ahí se produce una unión entre el estado y la gente común al hecho de que el estado fomente el rescate de esta obra folclórica y costumbristas hace que la gente se sienta identificada con el estado y así se forma una idea más fuerte de la nación eso aquí en chile ocurrió luego de la guerra contra la confederación en un maravilloso libro escrito por gabriel cid aquí la guerra contra la confederación y aquí en el mismo subtítulo no indica imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo 19 aquí en chile ocurrió con esta guerra en europa el nacionalismo y la forma de la idea de la nación van a ocurrir con tanto las guerras napoleónicas van a ser los primeros en dar esta idea de nacionalismo como después van a ocurrir con el fomento de lo del folclor por esto mismo la novela histórica no es algo tan simple de observar la novela histórica abrió un cimiento para novela costumbrista pero la idea del costumbrismo surge como como pequeñas ramas de la novela histórica tiene la novela histórica busca un pasado el costumbrismo de los detalles de ese pasado y lo identifica con la nacionalidad por ello mismo aquí el principal exponente de la literatura histórica en chile es alberto plegecana desde con su obra durante la reconquista martín rivas etcétera va a tener un una gran un gran recibimiento porque martín riva y durante la reconquista son obras que tienen como protagonista a personajes históricos claramente sobre todo martín rivas que tiene el personaje histórico de la época pero el protagonista en sí no es un personaje histórico relevante sino que es un ser una persona común que viene de otro lugar fuera del núcleo político y por ello va a ser identificable con el ciudadano común con el que va caminando por las calles tranquilamente con el que está trabajando el ciudadano común se identifica con este protagonista y hace que esta obra sea popularísima pero alberto plegecana que normalmente se le ve como una un autor de novela histórica eso es más bien como una crítica literaria que se le da a principios del siglo 20 pero desde en nuestra perspectiva pareciera más que es una novela costumbrista si bien en 1912 como dice josé samudio se le nota como una novela histórica pero en nuestros tiempos se nota como una novela costumbrista luego de esto josé samudio nos habla sobre el novela durante la reenquista aborda los temas con respecto a esta comparación histórica de si es o no fiel si tiene que ser fiel o no y aparece ya tras el la obra de alberto plegecana comienza ya enumerar o hablar sobre las principales obras de novela histórica que hay que hay tras alberto plegecana entonces se da las vueltas hasta que llegamos a una parte que a nosotros nos interesa y que corresponde a las novelas que tengan ciertos títulos que podríamos asociar con literatura fantástica china acá tenemos entonces que barros gres este que estaba aquí que vimos recién daniel barros gres junto con escribir pipiolos y pelucones también escribió una obra que se llama el huérfano lo hemos visto creo en otro libro pero acá nos da un mayor detalle porque dice que el huérfano participa a ratos de la novela picaresca esto es en la página 85 con los consabios cuadros costumbristas y folclóricos que sirven de vamos a sacar aquí esto de fondo a una intriga amorosa algo confusa en que no se escatiman escenas de bandidos asesinatos y brujos raptos y brujos aquí con estos brujos aquí con esto de brujos hay que tener cuidado cuando uno habla de brujos en el siglo XIX hay que ser específico no necesariamente puede ser una persona que está haciendo una un rito satánico puede ser alguien que del cual se diga que es brujo o un curandero y sobre todo hay que ver todavía si en esta novela de el huérfano tenemos o no una obra que tiene ciertos aspectos fantásticos si tiene un brujo participativo o protagonista entonces estaríamos dentro de una de las primeras novelas de literatura fantástica chilena y acá en la página 94 tenemos una referencia a justo abel rosales que escribió un libro que se llama los amores del diablo de al cuerpo aquí miren fíjense que samudio ocupa el término explota un asunto un asunto fantástico colonial fantástico colonial sería necesario hacer una revisión de esta obra ya lo he dicho pero en otro video pero sería necesario hacer una revisión de esta obra porque es de 1895 casi ya bordeando el siglo 20 pero sería interesante hacer una lectura de esta obra lo bueno de esto de justo abel rosales es que esta obra está disponible en internet está disponible en memoria chilena y de hecho está aquí es una obra no es larga pero media densa de leer me gustaría anillar esto pero es densa de leer los amores del diablo de al cuerpo y habría que examinarla para determinar si es una obra de ficción o novelismo o es una obra que habla y relata un hecho que ocurrió y que supuestamente ocurrió y de los impactos que pudo haber tenido bueno tras la escritura de esto Samudio Samudio nos va a continuar mostrando algunas pequeñas novelas que no no han despertado mi mi sonido de alerta y finalmente hace un recuento de las obras que han surgido en su actualidad que es lo año 50 o 20 años antes y ahí tenemos a salvador reyes con ruta de sangre una llena de fresca y poética fantasía cuando ocupa fantasía se activa la alerta y quisiera saber si es o no este libro también creo que está disponible en internet habría que también descargarlo y ver qué ocurre que se lee con eso la mayoría de estas cosas termina siempre abordando temas históricos pero bueno llegamos al final del libro y al final del libro él nos entrega una maravillosa obra de recopilación y de datación en la cual entrega un índice con algunas entrega un índice con 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 la lista de de los principales libros de novela histórica que han surgido no sé si completa obviamente no nunca vamos a verlo si es completa o no porque puede que pasado mañana se descubra una novela histórica muy genial y que todo el mundo sea feliz leyéndola pero aquí tenemos que él aborda sobre el momento histórico sobre una época histórica y luego va indicando los libros que 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 hablan sobre esa época y de hecho aquí tiene a Luis Enrique de Lano con en la ciudad de los Césares que sería interesante también leer para ver qué tanto de fantástico hay ahí continúa con la ciudad de los Césares de Rojas de Manuel Rojas perdón y el Pachapulay clásicos de Hugo Silva además también hace una referencia aquí a las hadas de Andalien de Enrique del Solar entonces esto esto es esto es oro para nosotros los que estamos examinando la literatura fantástica chilena la tragedia aquí se va con el tema de la colonia y obviamente el tema dominante de la colonia sería cinco segundos para responder en lo fantástico cuatro tres dos uno exactamente muy bien sería el principal tema de la colonia es la Quintrala aquí tenemos tres libros que nos abordan esto La tragedia de los Lisperger de Armando Arreaza La belleza del demonio La Quintrala Antonio Borges Solar y Doña Catalina de los Ríos Lasperger La Quintrala fíjense que aquí pone Doña Catalina aquí quizá esto es un estudio más más humano y lo gracioso y adaptable al cinematógrafo San Bernardo San Bernardo 1948 aquí abajo Magdalena Petit La Quintrala entonces estas obras hay que leerlas y hay que saber si pertenecen o no a la al tipo que podríamos determinar como fantástico aquí arribita tenemos a Verjusto Rosales Los Amores del Diablo del Güe como también una obra dentro de la colonia y finalmente La Monja Endemoniada novela histórica de Ramón Pacheco 1875-1876 notense las fechas de esto ya finalizando el libro podemos llegar al siglo XIX haciendo la lista de los principales libros sobre la guerra del pacífico revolución de 1891 y otro hecho histórico aleatorio y aquí tenemos una obra de José Antonio Torres Los Misterios de Santiago nuevamente hay que echarle una risa a esto a ver qué ocurre para finalizar después con historia extranjera estos son autores de literatura chilena que han escrito sobre historia extranjera entonces aquí me esto no es parte de la literatura fantástica pero me gustaría resaltarlo sobre todo aquí miren fíjense Bruno Larraín Barra Hipatia novela histórica del siglo V habría que ver qué tipo de estudios se le está haciendo Hipatia porque hoy en día hay una corriente que la está tratando de realzar como una como un mártir de la ciencia caído en las manos del fundamentalismo cristiano originario del cristianismo joven de la época en que el cristianismo era todavía una secta una secta que vivían escondidas luego de eso tiene La Atlántida Pervertida de Luis Tayer Ojeda esto si lo he escuchado antes esto si lo he escuchado antes esa obra creo que pertenece a la literatura fantástica y por último El Mundo en Ruinas colaboración literaria de Mario Ardito habría que ver también esto fíjense que en 1935 36 un poquito previo a la segunda guerra mundial luego de la primera y de la crisis del 29 y todo el efecto que tuvo acá en Chile esa crisis del 29 junto con la caída de la economía salitrera es aquí que llegamos al final de la obra nos entrega la última referencia una obra bastante entretenida casi 150 páginas 150 y 159 y bueno aquí pueden ver que este libro tiene un cuadro decimonónico ahí se pueden ver y apreciar las personitas tomando té una gente de alta alcuna aristocrática la chiquilla ahí mostrando su habilidad en el piano tocando lo último del reggaetón y aquí una reunión una reunión aristocrática habitual bueno con esto terminamos muchas gracias adiós y Gracias por ver el video